Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial Bueno, el día de hoy traigo esto por acá Tecno Xmart Go 2024 Un teléfono podríamos decir que de la gama de entrada de esta marca Pero la verdad es un teléfono que viene cargado de muchísimas características interesantes Es un teléfono muy bonito Entonces lo que vamos a hacer es Les voy a mostrar el video que le hice a este dispositivo Un mini unboxing para saber que es lo que contiene la cajita Que nos han incluido, recuerden que por ejemplo marcas como Xiaomi, como Samsung No incluyen manos libres, Samsung por ejemplo ahora no incluye ni siquiera el cargador Entonces vamos a ver que sorpresita nos encontramos en el interior de esta caja Del nuevo teléfono Tecno Xmart Go 2024 Dicho esto, vamos con la intro Entonces vamos a revisar el contenido de la caja Donde viene nuestro Tecno Xmart Go 2024 Vamos a ver que sorpresas encontramos dentro de esta cajita O que sorpresas nos encontramos al enterarnos de que cosas no trae Entonces vamos a empezar por acá Destapando la cajita Listo Aquí tenemos nuestro dispositivo Vamos a sacarlo Ok, un diseño bastante parecido A sus primos ¿Qué tenemos acá en la caja? Vamos a revisar Vamos a levantar por acá esto Ok Ahí se cayeron La garantía Importante que no la vayan a perder El manual Manual es que nadie lee Me incluyo Tenemos acá Una funda Vamos a revisarla Estas fundas Bueno Una fundita Que hay que decirlo La verdad Eso no va a proteger mucho De hecho se le mete el polvo Cuando el teléfono está acá metido Y ese polvo termina rayando el teléfono Si ustedes no están limpiando este tipo de fundas Además también se ponen Medio amarillas Ya con el paso de los días Pero bueno Igual se le agradece A Tecno que no la incluya Por lo menos para usarla Mientras podemos conseguir una funda mejor Tal vez de Silicon Cache Y en la cajita entonces tenemos Lo siguiente Vamos a mirar acá El cabezote Del cargador Aquí lo tenemos Entrada USB Que está Listo Ya ahora vamos a revisar De cuántos vatios Viene Este cargador A ver si le han incluido La carga rápida Estas morejitas La meten acá Para terminar de ajustar Tenemos el pinchito Para extraer la bandeja Donde van a cincar Algo que casi ninguna marca Está haciendo ahora Nos incluyen acá Manos libres Y tenemos El cable Para la carga Listo Un cable que ya viene De tipo C Yo creería Vamos a revisar ahorita Que viene por ahí De 10-15 vatios La carga rápida Este sería entonces El contenido adicional De la cajita Vamos entonces Ahora si A revisar Cómo es el diseño De nuestro teléfono Qué trae Qué no trae Entonces Viene con este protector En pantalla Donde nos describen Algunas de sus características Tal vez algunas Las más interesantes Tenemos 90 Hz Tasa de refresco En pantalla 6.6 pulgadas El tamaño Tenemos acá 5000 miliamperios La batería Vamos a quitarle por acá Este plástico A ver si lo podemos sacar así Ok Listo Ya está Este es El dispositivo La verdad Un teléfono Que se ve Muy bonito Es un Un diseño Que no se mancha A la hora de tenerlo En nuestras manos No deja las huellas marcadas Puntico para Tecno Por este Por este apartadito La verdad es que hoy en día Vienen algunos diseños Que medio se tocan Y ya quedan lleno De huellas digitales Por todo lado Tenemos Lado izquierdo Bandeja Ranura Para la SIM card Y la tarjeta SD En la parte inferior Tenemos Jack 3.5 Para los auriculares Puntico a favor Tenemos un micrófono Tenemos Los altavoces Y tenemos acá La entrada Para el cargador Entonces Super acá Genial que lo hayan incluido Que tenemos Por este otro lado En la parte superior Tenemos Un altavoz No tenemos Nada más No tenemos infrarrojos No tenemos absolutamente nada Y en la parte derecha Tenemos lo de siempre Botón de encendido Y botón de volumen Más y menos Listo Un diseño Muy bonito Semi cuadradito El módulo de las cámaras Vamos a ver Que tanto sobresale Yo me atrevo a decir Que por ahí Unas 3 3 líneas Más o menos 3 milímetros Es lo que sobresale Del cuerpo Si le ponemos La fundita Que viene en la caja El teléfono Queda Bueno Yo siento acá Que queda Un poquitico Por encima Del módulo De las cámaras Entonces Interesante Porque Si colocamos Nuestro teléfono En superficies planas Por lo menos No se nos va a rayar el lente Cosa muy distinta Si le llegamos A dar un golpe Acá Entonces Si pueden conseguir Estos módulos Protectores Les recomiendo Que se lo coloquen Como para que Se garantice Un poquito más De durabilidad En el dispositivo Entonces Un diseño Muy bonito Muy compacto La verdad Y sus características Más interesantes Bueno Vamos a ver Cuales serían No esperen Una super pantalla Pues porque Este teléfono Es un telefonito De entrada Entonces viene Equipadito Con pantalla IPS LCD Y van a encontrar Un procesador Unisoc T606 De 12 nanómetros Acompañado De una GPU Mali G57 Entonces No vayan a empezar A escribirme No que Que teléfono Tan malo Que no sirve Para juegos Estamos hablando De un teléfono De gama De entrada Para ejecutar Tareas comunes Y juegos No tan pesados Vuelvo y les aclaro Porque es que Por ahí no faltan Personas Que empiezan A criticar Los videos A decir Que no Que yo Porque recomiendo Un teléfono Tan malo Primero No lo estoy recomendando Solamente estoy haciendo Un unboxing Y la descripción Del dispositivo Para el que lo quiera Comprar Ya sepa De antemano A que se va a enfrentar Tenemos un lente Principal De 13 megapíxeles Tenemos un lente Frontal De 8 megapíxeles Y la batería Como ya les había dicho Viene de 5000 mil amperios Y la carga rápida Efectivamente Viene de 10 vatios Entonces Esas son tal vez Diría yo Que las características Más interesantes Más importantes Que se van a encontrar En este teléfono Eso es lo que van a encontrar Dentro de la cajita Teléfono Cargador Manos libres Cable de datos Y forro Que es mucho más De lo que nos ofrecen La mayoría De las marcas Tecno Expar Go 2024 Si les gusta el video Por favor Dejenme su like Dejenme su comentario Y nos vemos en un próximo video Chao Chao Todo es lo que nos ofrecen Y nos vemos en un próximo video